En la noche del 7 de diciembre se encienden en aldeas, campos y ciudades de Colombia Millares de velitas, farolas, hogueras, lumbres en honor de la Virgen María Una antiquísima tradición que ilumina la noche de los comienzos del mes de diciembre Al día siguiente también se encienden las velas, las lámparas, la luz eléctrica En las casas de millares de personas en Colombia, de millares de familias Desde las 3 o 4 o 5 de la mañana comienzan los preparativos O bien a preparar la comida, a organizar el vestido La fiestica con que se celebra la primera comunión En millares de hogares colombianos de todas las clases sociales Este ritual se repite por lo menos una o dos veces en la vida Depende de si hay uno o varios niños en cada familia Esta antigua costumbre proviene de la época colonial Y es una remembranza de la última cena Pues bien, colombianos, niños, padres de todas las clases sociales Pobres o ricos Hacen ingentes sacrificios económicos, por supuesto Hipotecando o entregando o gastando más de la mitad de sus ingresos Por lo menos mensuales Para que sus niños puedan tener Si es ella el vestidito blanco de primera comunión Si es él el vestidito negro también de primera comunión El con qué la fiestica Sobre esta tradición El porqué de ella Cómo se gasta el dinero en esto Quizás por supuesto Para solaz alegría De adultos y de niños Es el programa de Punto Aparte hoy Dedicado a la inolvidable primera comunión La Comisión de Punto Aparte Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Biblia La Biblia Venga Marta Ahora venga Marta Se quedó bien Venga Tranquilo ¿Usted por qué decidió celebrarle a su hija la primera comunión? A ver, porque es un sacramento que a todos los niños más o menos en la edad entre los 8 y los 12 años se les debe dar y para nosotros como católicos pues eso es importante y además era muy importante para ella hacer su primera comunión ¿Y usted pensó lo que eso le iba a costar? Pues la verdad no pensaba cuánto me iba a costar, yo me imaginé que solamente pues si era el vestido, la misa y de pronto un ponqué pero de todas maneras pues ellos esperan mucho más y alrededor de esto pues a nosotros pues mi papá y mi mamá pues nos hicieron la fiesta y que el ponqué y que la comida y los invitados y pues yo no quería dejar pasar esa fecha sin que de pronto se sucediera la misma tradición que siempre se había venido trayendo dentro de la familia ¿Cuánto se gastó en eso? A ver, si yo me pongo a hacer así cuentas, así más o menos por encima, yo le calculo que fue pues realmente una reunión muy sencilla entre familia, aproximadamente unas 30 personas, una torta, el vestido y pues toda pues la parafernalia que está alrededor yo le pongo aproximadamente unos 600, 700 mil pesos y solamente con un almuerzo, yo no hice fiesta ¿Usted cuánto gana mensualmente? Yo estoy ganando 780 mil pesos ¿Usted es sola? Sí ¿Cuántas personas sostiene con esa plata? En este momento tengo a mi cargo 4 personas ¿Y usted ganándose eso, se gasta una suma igual en la primera comunión? ¿No le parece que hay algo ahí como desequilibrado en eso? A ver, ¿yo qué hice? Lo que yo hice precisamente para poder adquirir los recursos, para poder hacer la primera comunión de mi hija fue trabajar por fuera en otras cosas en donde yo pudiera pues pronto sacar para hacer la reunión para mi hija reunión entre comillas porque le estoy hablando solamente fue la torta y un almuerzo y nada más ¿Tú tienes esposo? Sí, pero estamos separados O sea que usted sostiene su familia totalmente Correcto, sí señor ¿La niña cómo reaccionó ante esto? ¿No sintió que había habido otras niñas que tuvieran una celebración mejor y la de ella fue inferior o viceversa? A ver, para Natalí ¿Eso no genera una competencia, digamos, de quién gasta más? De pronto sí, pero pues en el caso de mi hija, ella pues era consciente de la situación económica y ella misma me dijo, mami yo no quiero que gastes tanto, yo, o sea, lo que tú necesites, nada más Ella no pidió pues una cosa, una... De pronto sí pudo ella haberse sentido un poco mal pues de ver que sus amiguitas pues si tenían la fiesta y que por la noche la reunión y que los regalos, mientras que para ella pues solamente fue la tortica, el almuerzo y pues los invitados de la familia, no hubo nada más ¡Gracias! 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 servido en esa copa para los niños que convirtió el vino en la sangre de Cristo entonces es el símbolo primordial el pan se saca del trigo, está el trigo el vino de las uvas, entonces es un símbolo muy significativo para nosotros los cristianos el sirio que es lo más importante también en nuestra cristiandad ustedes saben que Cristo es luz la luz del mundo, entonces el sirio está bellamente también adornado por la mano de la decoradora de luz marina, mi hija y es el símbolo de la luz junto a parte estuvo con sus cámaras en el barrio Líbano al suroriente de Bogotá un barrio de eminente extracción popular, un barrio pobre y allí uno puede ver como en un país tan poco solidario en un país violento agresivo, donde no se practica la convivencia ciudadana ese día el 8 de diciembre la gente la gente con solidaridad la gente con afecto como en un ritual colectivo participa toda y se ayuda toda entre ellas para que sus hijos puedan sacar adelante esa linda fiesta de la primera comunión con qué entusiasmo cómo se ayudan los vecinos cómo se ayudan los familiares dando todo de sí de su bolsillo de su entusiasmo de su creatividad para lograr que sea una fiesta maravillosa como es finalmente esa del 8 de diciembre el 8 de diciembre que la gente La paz es que con vosotros, 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 la paz es que con vosotros ¿Cuánta plata se gastó en la primera comunión de sus hijos? ¿Qué porcentaje del sueldo? Prácticamente, pues, yo por lo que ganaba el mínimo. Entonces, la situación económica mía era muy precaria. No pude gastar mucho. Los vestidos me les tocó pedir los alquilados. El ponje que les compré. Y la reunión fue familiar. ¿Cuántas personas fueron? Pues, la familia. Alrededor de unas ocho o diez personas nomás. ¿Hicieron la reunión en la casa? Sí, en la casa hicimos la reunión. ¿Usted gana el mínimo? El mínimo estoy ganando, sí, señor. O sea que se gastó, ¿qué? ¿La mitad de su salario en ese evento, en esa fiesta? Sí, podía ser como la mitad del salario que yo me ganó. ¿Por qué hizo eso? Realmente porque es una creencia. Uno es católico, los padres de uno le inculcan, le inculcan prácticamente que uno debe darles la primera comunión a los hijos. ¡Venga, vamos! No, 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 no. Gracias, padre. El lunes le celebré la primera comunión al niño y a la niña, sí, señor. ¿Cuánto gastó en eso? Pues allá, favoreciéndome que no le tuve que comprar vestidos porque fue por medio del colegio que le hicieron la primera comunión, pero siempre en la reunión de que el ponquecito de la bonificación que tocaba hacerle al colegio para el desayuno que le ofrecieron y el almuercito para los invitados, ¿no?, para la familia se me fue en un promedio de 350 mil pesos. ¿Cuántas personas? Por encima, solamente 25 estuvimos. ¿Eso incluía también el vestido? No, como le digo, como fue en el colegio, no tuve que comprarle vestidos a los niños. Escasamente a la niña, pues, el adornito, la cabeza, el sirio, la camándula y el librito. ¿Cuánto gana su esposo al mes? Eso es relativo, de acuerdo al trabajo que se realice, ¿no? ¿Pero en promedio? 700, 750 divinamente se puede sacar. ¿Usted está trabajando en este momento? No, señor, yo le ayudo a mi esposo. O sea que usted se gastó justo la mitad de los ingresos de la familia de un mes en la fiesta de la primera comunión. ¿Por qué? Porque tocaba hacerlo, tocaba hacerlo y si uno quisiera darle más, pues, me hubiera tocado más. ¿Y no había otras necesidades, digamos, inaplazables en la familia para hacer esa inversión, ese gasto? Bueno, sí, sí hay necesidades, lógico que sí hay otras necesidades que toca cubrir, pero tocaba cumplir con ese, es un sacramento, es como una obligación para con ellos, que teníamos para con ellos. ¿Y qué piensa usted de esa, digamos, comercialización a que se ha llegado en la fiesta de primera comunión? Que es como un acoso que le hace el comercio a uno, a obligarle a uno para con los niños, sí, obligarle a uno como padre de familia que tiene que satisfacer unos deseos que ellos mismos le inculcan a los niños, deseos que visualmente ellos adquieren. Y que no son finalmente necesarios. Exactamente, eso no es necesario que ellos vistan un vestido espampanante o que la fiesta sea de pronto en un club como unos compañeros, ¿no? Si puede uno en la casa divinamente. El todo es hablar con los niños y decir, bueno, nos vamos a acomodar de tal y tal forma. El sacramento de la Eucaristía, que es tan importante, tan rico, porque es la presencia de Jesús, de Jesús vivo, Jesús hecho hombre, en algo tan sencillo, en algo tan trivial como es el pan. Y el vino hoy en día se ha perdido, transpolando muchas cosas, haciendo más énfasis en la parte económica, en la parte aparente de una reunión social, del vestido, y el niño piensa más en eso. Algo que ayuda a perder la esencia de este sacramento, de esta ceremonia, es un ejemplo tan sencillo como los fotógrafos. Los niños están más pendientes de la fotografía que del sacramento. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.